O sea, hoy lo que hemos hecho para pasarlo limpio acá son tres hechos. Uno, inaugurar una obra que lo financió la provincia y un pedacito de la nación que tiene que ver con el mejoramiento del camping y los locales comerciales. El año pasado se hizo la licitación pública, el municipio se presentó como empresa constructora, ganó la licitación y lo ejecutó. Y hoy es lo que estamos inaugurando. Los locales comerciales y el mejoramiento del campo. El otro hecho es el decreto que suscribí yo hace el 30 de mayo donde aceptamos la... regularizamos un tema dominial donde estaban asentadas 15 viviendas ya construidas hace 25 años, 30. Del FOPROVI, 28 años. ¿Ustedes son vecinos ahí? Sí. Bien. Ustedes son parte de las 15 viviendas. Una de las 15 viviendas. Bien. Con este decreto ya ustedes pueden y ahí le tenemos que ayudar a empezar el trámite de la escrituración de la casa. Cosa de que cierran el círculo y ya con la escritura en mano ya hay una seguridad jurídica de la propiedad. Faltaba este trámite que las terrenos pasaran a nombre del Estado Provincial. Pasó. Y ahora ustedes pueden anotarse y pedir turno, si se quiere, para hacer el trámite de la escrituración. Es un valor muy económico y es para aprovechar la oportunidad para cerrar el círculo con la escrituración. Así que ahí los podemos ayudar a que ellos hagan después dónde anotarse en la página del gobierno de San Luis. Bueno, ahí en la página del gobierno de San Luis hay un link que dice escritura tu casa y ellos ponen los datos y después se los convoca para que hicimos un acuerdo con el colegio de Escribano que con 130 mil pesos, que es la mitad del honorario mínimo y cancelada la deuda de la casa, ¿no es cierto? Se puede escriturar. O sea que eso se puede escriturar y eso nos da tranquilidad a la familia, aumenta el valor de la casa y todo lo que significa tener los papeles en orden, ¿no es cierto? de no estar flojos de papeles. Hasta hoy estábamos flojos de papeles. Ahora lo mejoramos ya en una parte. Ya el terreno no es de un tercero, es público. Ahora a partir de ahí hacemos la escritura. Y el otro convenio que firmamos es algo que está un poquito más atrasado, también dominial, que es un predio que estaba a nombre de la municipalidad, ¿no es cierto? Estaban las tres viviendas. Otras tres viviendas. Que vos vas a hacer la ordenanza y la vamos a aprobar en la legislatura. El gobierno acepta la donación y hacemos lo mismo después con esas tres familias por el tema de escritura de tu casa. O sea que estamos normalizando la propiedad de los registros. Con respecto al acuerdo construyendo con tu pueblo que ha firmado el ministro con la intendenta es el monto de la obra 22 millones de pesos que es una obra a ejecutar desde julio a diciembre. En diciembre lo renovamos y de eso finaliza la mitad de la provincia y la mitad de la municipalidad. Entonces a un proyecto a presentar por la municipalidad que sea fundamentalmente genere mano de obra local y los insumos en la provincia y también incorporemos parte de luminarias para que eso nos va a ayudar también para la seguridad sobre todo los espacios públicos y un poco la seguridad de la localidad. Así que bueno nos estamos dando pasos importantes. Gracias a la intendenta por recibirnos. Entrega el decreto copia el decreto en donde se acepta el predio donde están las 15 viviendas. Las 15 viviendas donde a partir de este hacemos el trámite de las 15 escrituras.